Despunta un nuevo día. El sol acaricia lentamente las tierras segorvinas despertando todos sus sentidos. La villa guarda en cada rincón de sus calles y plazas la sabiduría ancestral de sus gentes. Desde su estratégico enclave, Segorbe domina el paso entre la costa y las tierras altas de Teruel. Sus torres, inexpugnables, evocan la vida de sus antiguos moradores reviviendo en sus piedras épocas lejanas de señores y vasallos, de moros y cristianos. Cuando el mítico caudillo árabe Sayid Abu Zaid rindió estas tierras al rey aragonés Caime I, las mezquitas se convirtieron en iglesias. La catedral de Segorbe es la que confiere a la villa su carácter monumental. La naturaleza abraza Segorbe. Cargada de vida fluye entre valles y sierras, desplegando a su paso belleza y plenitud. Sus fuentes y manantiales invitan al descanso. Paisajes de ensueño florecen entre las riberas del Palancia. Majestuoso, el parque natural de la Sierra Calderona atesora valiosas especies de la flora valenciana, que dispersan un rico caleidoscopio de aromas y color. En el corazón del extenso término municipal de Segorbe, descubrimos La Morruda, frondoso olivo milenario, punto de partida de excursiones a través de paisajes inolvidables. El entorno natural de la ciudad nos permite disfrutar de numerosos rincones de gran tranquilidad y belleza. Del carácter mediterráneo de sus gentes, nace una gastronomía culta y elaborada. Los frutos de la tierra nos ofrecen sabrosos platos, excelentes aceites de oliva, jamones y embutidos artesanos. Sin olvidar, una exquisita repostería en la que se aprecian las influencias moriscas. Las fiestas, arraigadas en el pueblo segorbino a través de los siglos, son entrañables, múltiples y variadas. Las fiestas patronales de Segorbe, declaradas de interés turístico nacional, se viven en la calle. Fiesta popular, alegre, extrovertida, que invita a sumergirse en su exuberante colorido. En la semana de toros, la villa congrega a miles de personas para presenciar un espectáculo imponente, la entrada de toros y caballos de Segorbe. Declarada fiesta de interés turístico internacional, en la multitudinaria entrada, la tradición se mezcla con la historia. Sus primeros indicios documentales se remontan al siglo XIV y conserva toda la esencia que sus creadores le supieron imprimir, la emoción y el riesgo que conlleva esta impresionante exhibición. Segorbe, un espacio para el arte y la cultura. Múltiples manifestaciones artísticas impregnan de sensibilidad y belleza cada rincón de la ciudad, forjando a lo largo de los siglos un rico patrimonio cultural. El Museo Municipal de Arqueología y Etnología nos permite un paseo a través de las diferentes culturas que en estas comarcas han convivido a lo largo de la historia. En el área de etnología, los utensilios arcaicos de trabajo muestran la sabiduría rural, todo un viaje a la época en la que un trabajo necesitaba de oficio, paciencia y dedicación. El Centro de Interpretación Torres de Segorbe ocupa el espacio de dos de sus elementos defensivos más emblemáticos, la Torre de la Cárcel y la Torre del Verdugo o Botchí. En este escenario cargado de historia, se describe al visitante el cambio desde los primeros asentamientos años, hasta la imponente ciudad amurallada medieval, mostrando la villa en esta época de convivencia entre musulmanes y cristianos. El Museo Catedralicio de Segorbe, considerado como uno de los más importantes en arte sacro de la comunidad valenciana, alberga una espléndida colección de pinturas, esculturas, esmaltes y piezas de orfebrería, destacando por excepcionales sus retablos góticos, obra de los más afamados artistas. La visita a las criptas de la Catedral, situadas bajo las capillas del claustro, nos permite un recorrido a través de la diócesis de Segorbe, su historia y sus espacios, conocer la percepción de la muerte en las gentes del mundo medieval o asistir a la reflexión de un anciano monje sobre este último gran viaje. La antigua almazara del edificio Belluga alberga el Museo del Aceite de Segorbe, un moderno centro de interpretación que ofrece al visitante la posibilidad de descubrir la cultura del olivo, entrar en el mundo del preciado oro líquido, en un encuentro con la esencia mediterránea de más de 7.000 años de antigüedad. El centro de interpretación de la entrada de toros y caballos es el centro de interpretación de Segorbe, convierte la visita en una experiencia única en la que poder disfrutar con todos los sentidos, un espacio en el que descubrir y vivir en cualquier momento del año las sensaciones y emociones que se experimentan durante el minuto frenético de la entrada. ¡Gracias! 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 Segorbe acoge al viajero y le invita a un inolvidable paseo por la historia, cuyo devenir ha llenado sus calles de belleza y tradición, a descubrir la naturaleza en todo su esplendor. Segorbe, puerta a vienda. El Museo Municipal de Arqueología y Etnología está situado en un soberbio edificio construido en el año 1792 por orden del rey Carlos IV, con el fin de albergar a las tropas que defendían la ciudad. Su visita nos permite un paseo a través de las diferentes culturas que en estas comarcas han convivido a lo largo de la historia. Herramientas de sílex, asta o cuerno, útiles de bronce o cerámica, vestigios de costumbres ancestrales, armas ibéricas, útiles de labranza, ánforas, monedas romanas, inscripciones funerarias, utensilios medievales, nos remiten a los orígenes y evolución de la ciudad señorial de Segorbe. En el área de etnología, los utensilios arcaicos de trabajo muestran la cultura rural, las labores y formas de vivir de los hombres y mujeres de la comarca segorbina a lo largo de toda su existencia. Correcheros, cesteros, alpargateros, garroteros y artesanos de la madera, alfareros… todo un viaje a la época en la que un trabajo necesitaba de oficio, paciencia y dedicación. La Catedral Basílica de Segorbe, construida sobre la antigua mezquita tras la conquista de estas tierras por la corona de Aragón, fue concebida en estilo gótico, allá por el siglo XIII, adosada a la muralla sur de la ciudad. Se fue ampliando siempre hacia el norte, en los siglos sucesivos. La última gran renovación se realizó en el siglo XVIII, para adaptarla a los gustos ilustrados de la época. Su apacible claustro invita a la meditación. A su alrededor aún conserva siete de las capillas originales, entre las que destaca la Capilla del Salvador. La descubrimos tras la dorada puerta barroca procedente de la cartuja de Valle de Crist, enmarcada en una bella portada gótica. En su interior podemos contemplar el sobrecogedor sepulcro de los Valterra y el gran retablo mayor de la Catedral del insigne pintor valenciano Vicente Macip y de su hijo Juan de Juanes, obra clave de la pintura renacentista española. Juan de Juanes, obra clave de la pintura, en la bella portada, en el fervo de la Catedral del de la Catedral del El Museo Catedralicio, considerado como uno de los más importantes en arte sacro de la comunidad valenciana, alberga una espléndida colección de pinturas, esculturas, esmaltes y piezas de orfebrería, destacando por excepcionales sus retablos góticos, obra de los más afamados artistas, Jacomart, Reixac, Martín Torner, Pérez Serra, y una joya del arte más exquisito, La Madonna con Niño, realizada en mármol de Carrara por el maestro italiano Donatello. Espacio sagrado. Las criptas de la Catedral de Segorbe velan desde el siglo XIII el reposo de los miembros más ilustres de la diócesis segorbina. Deanes, canónigos, beneficiados o miembros de la insigne familia Valero descansaron en estas salas de paredes eternas. La visita a las criptas de la Catedral, situadas bajo la capilla del claustro, nos permite un recorrido a través de la diócesis de Segorbe, su historia y sus espacios, penetrar en la reconstrucción idealizada de una cripta original con su capilla funeraria, conocer la percepción de la muerte en las gentes del mundo medieval o asistir a la reflexión de un anciano monje sobre este último gran viaje. Catedral de Segorbe velan desde el siglo XIII. Catedral de Segorbe velan desde el siglo XIII. Es el pálpito del corazón que bombea nuestra vida. empieza a latir cuando somos engendrados y pone en marcha los mecanismos que nos conducen hacia una existencia plena pero un día sabemos que antes o después nos llega el fin y entonces nos invade la incertidumbre y el temor ante ese desenlace cierto siempre tenebroso nos hace creer que todo no acaba tras cruzar el umbral que señala el fin de nuestra existencia superado el ecuador de nuestra vida nos preguntamos ¿eso me queda? ¿no más? todos sabemos que llegará ¿por qué la tememos entonces? es el misterio que oculta el último suspiro lo que nos da pavor el no saber a dónde iremos ¿qué nos aguarda en el más allá? ¿o será el terror al solo hecho de dejar de existir a perder todo cuanto nos rodea a perdernos a nosotros mismos un día a cualquier hora en una cita inerudible lo que vuelve tenaz en nuestras gargantas la angustia de este vivir para morir ¿qué es morir? ¿la quietud eterna? ¿la calma inextinguible? no ni siquiera es la quietud porque nada forma parte de la nada pero el espíritu del ser humano el alma de todos cuantos han poblado la tierra los que a través de los tiempos han visto morir a los suyos y al cabo han sido ellos mismos actores de su propio fin han puesto su esperanza en que tras la muerte se nos abren las puertas hacia un mundo mejor pero también puede conducirnos a un lugar peor porque de tal o cual ubicación dependerá como haya sido nuestro comportamiento en la vida de que estén llenas nuestras maletas en el momento de emprender el viaje un viaje para el que únicamente tenemos virete de ida un viaje sin retorno durante la larga y cruel edad media cuando a las guerras sucedían las hambrunas y a las hambrunas la peste el fantasma de la muerte era una realidad cotidiana que convertía en milagro la vera subsistencia era una vida penosa que transcurría entre el miedo a vivir y el miedo a morir en aquella época de ignorancia y opresión la iglesia alumbró un camino para los creyentes revelándoles que la muerte no es más que un tránsito el hecho que se hallara al final de nuestra estancia terrena para acceder a un mundo superior y esta vez sí eterno era la respuesta espiritual tranquilizadora al desasosiego que atormentaba a las gentes del medioevo la fe en el glorioso regreso de Jesucristo al final de los días la esperanza en la resurrección de la carne fueron como manos tendidas que ayudaron a los cristianos a comprender y a asumir su efímera existencia en la tierra una existencia siempre imperfecta que se nos revela en la descomposición de los cuerpos en la calavera en un mero vestigio de lo que fuimos que finalmente se volverá polvo el polvo que somos y el que nos convertimos esa esperanza en una vida ultraterrena alentó la sensibilidad religiosa del pueblo y ante la certeza de que un día la muerte nos invitará a su danza el hombre se preparaba para ese instante de incierta llegada conduciéndose por la vida con prudencia teniendo presente el destino de sus cuerpos mortales como un escudo ante las perniciosas tentaciones del mundo en las enseñanzas del cristianismo late la convicción de que morimos para nacer a un estado superior y esto nos da la fuerza necesaria para enfrentarnos al miedo vital miedo que en aquellos tiempos lejanos se plasmó en miedo al infierno representado por el hombre a través de los siglos de manera simbólica y podríamos hacer una lesa interminable de representaciones iconográficas desde las calderas y vivientes donde penan los condenados hasta el infierno de Dante al que nos conduce Caronte atravesando con su barca las aguas siempre tenebrosas del río del Averno reino del horror donde las almas impuras se atinan azuzadas por los demonios en un tormento sin final en la época oscura de la Edad Media la idea de ese infierno no era mucho más terrorífica que la vida que vivían la muerte esa figura fría impasible atroz de la guadaña estaba presente a diario unas veces en forma de peste otras en forma de guerra otras como hambre y muchas otras en forma de injusticia y opresión el miedo a morir que tanto siente el poderoso como el débil el listo y el necio el hombre bueno y el malhechor era equiparable entonces al miedo a vivir y el misticismo surgió como una alternativa espiritual preñada de una rotunda y crucial decisión Teresa de Jesús moría por no morir todo su anhelo toda su vida esperaba el instante de expirar para encontrarse con aquel a quien tanto amaba Teresa y Juan de la Cruz luego santos restaban toda importancia a esta vida terrena porque la verdadera estaba una vez cruzado el negro umbral al que seguía la eterna luz celestial será así nuestro paraíso será una luz celestial el cielo de Dante es un lugar de deslumbrantes palacios astrales donde viven eternamente junto a los santos en la plenitud de la luz quienes se han salvado para la iglesia sin embargo el cielo no es un espacio físico no hay piedras preciosas y árboles de dulces frutos es un estado en que los problemas que aquejan al bulto se desaparecen un lugar de perenne comunión con Dios y los santos las almas revelan así todo su talento eso me queda no más entonces Dios mío apiádate de mi alma el centro de interpretación torres de segorbe ocupa el espacio de dos de sus elementos defensivos más emblemáticos la torre de la cárcel encargada de defender la puerta de teruel y la torre del verdugo o bochí ambas construidas en el siglo 14 en este escenario cargado de historia se describe al visitante el cambio desde los primeros asentamientos hasta la imponente ciudad amurallada medieval mostrando la villa en esta época de convivencia entre musulmanes y cristianos y cristianos en las sobrias salas de las torres conoceremos algunos de sus personajes más emblemáticos Said Abu Zahid María de Luna o el Infante Fortuna en los albores de la historia las tierras de segorbe fueron asiento de pequeñas comunidades nómadas desde entonces muchos pueblos han habitado estas tierras configurando su inmensa riqueza cultural íberos romanos visigodos y musulmanes se suceden a lo largo del tiempo el enclave estratégico de la ciudad le lleva a jugar un importante papel en las luchas fronterizas entre cristianos y musulmanes que determinarán la reconquista cuentan las crónicas que el Cid en sus incursiones bélicas pernoctó en la villa en varias ocasiones tras varios siglos de ocupación musulmana en el año 1245 segorbe fue cedida a cambio de protección al rey aragonés Jaime I por Sayid Abu Zaid último gobernador al Moade de Valencia según reza la tradición cuando la ciudad recién conquistada por las tropas cristianas fue atacada por los infieles apareció sobre las murallas el ángel custodio ahuyentando a las huestes musulmanas desde entonces es venerado como patrón de la villa y así aparece en el escudo de segorbe junto al castillo con la espada en la mano en 1227 se establece segorbe como sede episcopal lugar de confluencia de culturas acoge en su término a cristianos judíos y musulmanes los colonos en su mayoría aragoneses y algunos catalanes ocupan la ciudad amurallada y los musulmanes el arrabal segorbe poseía una gran riqueza agrícola y artesanal era una de las mayores urbes del reino de Valencia y así se convierte en repetidas ocasiones en sede de la corte de la corona de Aragón en 1401 bajo el dominio de los reyes Martín primero y doña María de Luna se convocan en la ciudad las cortes valencianas el rey Fernando el católico eleva en 1475 el señorío de segorbe a ducado siendo el primer duque el infante fortuna don Enrique de Aragón y Pimentel en 1482 y en 1488 los reyes católicos visitaron la distinguida ciudad que por entonces contaba con unos 2.500 habitantes los hechos se suceden en el tiempo siendo la edad media en segorbe una época de desarrollo y esplendor desde el mirador privilegiado en lo alto de la torre de la cárcel podemos admirar el patrimonio histórico y natural de segorbe un tramo del paso de ronda de la muralla comunica la torre de la cárcel con la torre del verdugo en la que descubriremos los entresijos de la arquitectura medieval La antigua almazara del edificio Belluga alberga el museo del aceite de segorbe un moderno centro de interpretación que ofrece al visitante la posibilidad de descubrir la cultura del olivo entrar en el mundo del preciado oro líquido en un encuentro con la esencia mediterránea de más de 7.000 años de antigüedad Regalo de los dioses árbol sagrado ángel que surge de la tierra ninguna riqueza natural ha recibido tantas alabanzas como el modesto olivo desde el inicio de los tiempos el olivo ha ofrecido con generosidad sus frutos al hombre su majestuosa silueta ha configurado a través de milenios el alma mediterránea en el 2500 antes de cristo florece en la isla de Creta una gran civilización basada en el cultivo del olivo desde la corte del rey Minos en el gran palacio de Gnosos se controla exportación a Egipto de los codiciados aceites perfumados El imperio egipcio también cultiva el olivo en el fértil delta del Nilo cerca de Alejandría árbol alegórico se representa en monumentos funerarios y algunas momias y algunas momias son coronadas con ramos de olivo tras ser ungidas con aceites perfumados en enigmáticos ritos practicados a la luz de lámparas alimentadas con aceite de oliva regalo de los dioses el mítico olivo está ligado al nacimiento de la ciudad griega de Atenas La diosa Atenea lucha con Poseidón por conseguir la protección de la ciudad El gran Zeus apaciguador intervino y estableció que vencería quien fuera capaz de aportar el regalo más útil para la humanidad Poseidón llevó un caballo animal resistente veloz y capaz de aliviar el trabajo de los hombres Atenea en cambio apareció con una pequeña ramita retorcida entre las manos Ya estaba Poseidón saboreando la victoria cuando Atenea empezó a explicar las extraordinarias propiedades del olivo Una planta fuerte capaz de vivir largos años y de producir frutos sabrosos de los que los hombres podían extraer un líquido ideal para dar fuerza al organismo sazonar la comida aliviar las heridas y también alumbrar la noche Zeus admirado decretó vencedora a Atenea y le concedió la soberanía sobre la ciudad Nuestra civilización nace con las ciudades griegas cuando los guerreros se asientan para poder cultivar el olivo con la dedicación necesaria Homero en su odisea relata cómo Ulises y sus compañeros utilizan una viga de olivo para cegar al cíclope tras ungir sus cuerpos con aceite de oliva tal como hacían los guerreros antes del combate y los atletas en las competiciones en los juegos celebrados cada cuatro años en la ciudad de Olimpia los vencedores eran coronados con ramas de olivo silvestre en el Mediterráneo la flota griega rivaliza con la fenicia por el comercio del aceite transportando su rica producción en ánforas y odres de piel son los griegos y fenicios los que al llegar a nuestras costas inician el cultivo del olivo cultivo que durante la dominación romana se extiende por toda la península Hispania se convierte en uno de los proveedores más importantes de aceitunas y de un aceite de oliva alabado por todos los historiadores y geógrafos la expansión del imperio romano aseguró que las rutas quedaran abiertas con lo que el creciente comercio generó una gran actividad económica extensos olivares molinos hornos de ánforas flotas de transporte almacenes mercados en muchos casos los romanos ordenaron a las poblaciones conquistadas el pago de los tributos en forma de aceite de oliva árbol sagrado el olivo es respetado y protegido por todas las culturas en el libro del génesis la paloma que anuncia a Noé el final del diluvio lleva en su pico una ramita de olivo como símbolo de eternidad paz y vida la tierra prometida de los hebreos está tapizada de olivares durante la edad media el escaso aceite de oliva llega a ser utilizado como moneda los monasterios poseen la mayor parte de los olivares y el consumo de aceite es privilegio de las clases altas y sobre todo de los clérigos que lo utilizan en los ritos religiosos con la llegada de las huestes musulmanas resurge el cultivo del olivo se importan nuevas técnicas agrícolas y nuestra lengua se enriquece con expresiones como algorín almazara o aceite del árabe alzaid jugo de aceitunas tras la reconquista los olivares se reparten entre los caballeros cristianos los siglos XVI y XVII son siglos de auge para la producción aceitera debido a la obligación de exportar a América un tercio de los productos agrícolas el cultivo no dejará de incrementarse hasta alcanzar su máximo esplendor en la primera mitad del siglo XX la muestra museística de maquinaria y utensilios empleados en las distintas labores utilizando sistemas audiovisuales interactivos recrea el proceso tradicional de elaboración del aceite de oliva y su evolución a lo largo de la historia el olivo es un árbol de gran calidad y muy longevo se adapta a los secanos y aguanta las elevadas temperaturas aunque no resiste bien el frío no tiene grandes exigencias en cuanto a tipo de terreno aunque requiere un suelo profundo segorbe con una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar y un clima apacible reúne las condiciones ideales para el cultivo del olivo en el olivo destacan su eterno color verde plateado y su retorcido tronco símbolo de vitalidad y regeneración su silueta pese a la infinita variedad de formas que adopta es siempre reconocible forma parte de sus señas de identidad sus raíces tienen muchas ramificaciones superficiales encargadas de absorber los nutrientes el tocón protuberancia en la zona de unión entre la raíz y el tronco tiene la propiedad de regenerarse continuamente brotan nuevas raíces y retoños el tronco de color gris verde y liso hasta aproximadamente los 10 años con el tiempo se vuelve nudoso con surcos profundos y retorcidos adoptando un color oscuro casi negro las hojas del olivo son perennes largas verdes en la parte superior y gris es plata en la inferior este color plateado que embellece el olivo refleja los rayos de sol lo que disminuye la transpiración y en consecuencia la pérdida de agua en marzo o abril los olivos se visten de ramilletes de flores blancas en primavera el viento es el encargado de transportar los granos de polen de un árbol a otro no todas las flores son fecundadas tan solo un 5% consigue generar una aceituna verde al principio después violeta o rojo al llegar a su madurez negra o color blanco marfil a medida que la aceituna va madurando las pequeñas gotitas de aceite de su interior los lípidos se unen para formar otras más grandes en un principio la cantidad de aceite es pequeña respecto a la cantidad de agua a medida que el fruto va tomando coloración morada aumenta el aceite y se reduce el agua para terminar con un 32% de aceite es importante recolectar la aceituna en ese momento después vuelve a disminuir el aceite y aumentar el agua el cultivo del olivo es un proceso largo y laborioso requiere un saber especial transmitido de padres a hijos durante jornadas de duro trabajo la recolección de la aceituna se realiza cuando está madura el sistema tradicional es el ordeño de las ramas con las manos o utilizando una especie de rastrillo con los dientes corvos otra práctica habitual es el bareo con el que se consigue hacer caer las aceitunas sobre una red o lona extendida al pie del olivo conviene recoger la aceituna algo verde nunca excesivamente madura un buen momento para la recolecta es cuando presentan manchas rojizas por el lado orientado al sol antes de que empiecen a negrear recogerlas deprisa y de forma continua si maduran en el saco o extendidas en el suelo dejarlas un máximo de tres días para evitar que fermenten la aceituna se debe molturar el mismo día de su recolección ya que al ser un fruto con agua vegetal que fermenta y aceite que se oxida se ve afectado por el tiempo de almacenamiento que deteriora la calidad final para obtener un aceite de calidad la aceituna debe procesarse en las 24 horas siguientes a su recogida al llegar al almazara las aceitunas se clasifican por calidades una vez limpias de hojas lavadas y escurridas se vierten sobre el molino para ser trituradas el molino tradicional se compone de una o dos grandes y pesadas piedras cónicas llamadas muelas rodillos o rulos que al girar sobre una gran piedra circular aplastan las aceitunas que caen desde la tolva las aceitunas se molturan si están muy secas añadiendo agua tibia para romper las celdillas que contienen el aceite y formar una pasta homogénea mezcla de pulpa de oliva piel y hueso triturado que pasa a la prensa la pasta obtenida en el molino se deposita rellenando los capachos también llamados esportines o espartines que serán los encargados de filtrar el aceite con cuidado se amontonan uno a uno sobre la prensa formando el cargo al accionar la prensa estruja la columna y escurre el aceite los capachos retienen el orujo y dejan pasar el aceite que es conducido hacia las balsas el mejor aceite se extrae de la pasta en la primera prensada en posteriores prensadas aún obtendremos aceite pero la calidad irá disminuyendo en las balsas de decantación el líquido resultante mezcla de agua aceite y otras impurezas se deja reposar para obtener por diferencia de densidad el aceite que queda flotando sobre el agua y los demás residuos aunque de origen incierto el cultivo del olivo se desarrolla hace más de 7000 años en una región entre Palestina Creta y Egipto desde entonces las técnicas de extracción del aceite han evolucionado de forma constante uno de los primeros métodos conocidos consistía en introducir las aceitunas bien maduras en un saco de tela saco que se retuerce con fuerza por medio de unas estacas para exprimir el aceite otro de los primitivos sistemas de extracción es el de pisado similar al método empleado con la uva consiste en colocar sobre una mesa con forma de canal inclinada un saco que contiene las aceitunas maduras para después pisar repetidamente el saco hasta extraer el aceite de igual forma se pueden machacar las aceitunas empleando mazas o pesados cilindros de piedra empujados con ayuda de unos maderos los griegos en el siglo VI antes de Cristo ya utilizaban una prensa que empleaba el principio de palanca para aumentar la presión ejercida sobre las aceitunas el imperio romano aportó grandes progresos a las técnicas de elaboración del aceite de oliva los ingenieros del imperio desarrollaron el trapetum molino que empleaba dos piedras circulares arrastradas por dos hombres y la prensa de cuña la evolución tanto en el cultivo como en la extracción de aceite ha sido continua todas las culturas a lo largo del tiempo se han esforzado en conseguir mejores rendimientos y calidades en la obtención del denominado por homero oro líquido el molino de piedra cilíndrica o cónica junto a la prensa de viga y quintal son el fundamento de todos los molinos construidos entre los siglos XVII y XIX con la aparición de los sistemas hidráulicos se inicia una nueva etapa en la que la fuerza humana o animal es sustituida por la mecánica en la actualidad no sólo han evolucionado los sistemas de recolección con la incorporación de medios mecánicos de vibración que facilitan las duras tareas agrícolas sino que la posterior extracción en la almazara se encuentra totalmente automatizada con lo que se consigue una alta capacidad de producción que evita almacenar las aceitunas aumentando la calidad del aceite obtenido y además una gran mejora en el rendimiento limpieza e higiene respecto a los sistemas tradicionales de fuentes de fuentes de fuentes de fuentes El Museo del Aceite de Segorbe, un mundo de impresiones amarillas, verdes y ocres, deslizándose por paredes de luz entre historias del hombre, donde el aceite representa la esencia de la sabiduría. Adentrarse en el mundo de los aceites es toda una experiencia y, a su vez, una necesidad para los amantes de la buena cocina. Si la alimentación tiene una importancia esencial en la salud, la dieta mediterránea, basada en el aceite de oliva, ha sido valorada por los más distinguidos especialistas como milagrosa. Para finalizar el recorrido, un homenaje a un olivo singular, la Morruda, relacionando su historia milenaria con la de Segorbe. El centro de interpretación de la entrada de toros y caballos de Segorbe convierte la visita en una experiencia única, un espacio en el que descubrir y vivir este imponente espectáculo, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. A lo largo del recorrido conoceremos los distintos escenarios en que acontece la entrada y cómo se desarrolla esta en cada momento. La tría de toros en el Palancia, la subida por el Rialet, la reunión, la carrera, la llegada a la plaza y el brillante desfile de los caballistas. Un espacio para el recuerdo, diferente, dedicado al pasado de la fiesta. El centro permite disfrutar con todos los sentidos. Repartidos por las distintas salas, una serie de módulos describen los elementos tradicionales de la fiesta de Segorbe. Vivencias, curiosidades, documentos históricos, carteles y fotografías. Número 2 Vivencias, comenzar a Scott Gracias por ver el video. 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 Gracias.